Muy buenos días a todos, empieza el primer partido de octavos de final aquí en Buitrago de Lozoya. Se enfrentan, de azul y amarillo, Luis Mariano y Óscar, y la otra pareja es Alberto y Javi de Dios. Partido a 20 tantos o 20 minutos. Partido a 20 tantos o 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 ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Oof! ¡Equí leooo! ¡Equí la correcotea un. ¡Venga bien! ¡Bien bien bien! ¡Andal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!